Están los dos ahí Espera, espera, espera Vamos para la zona Es que aquí estamos muy mal, la verdad Vamos a intentar ir por aquí Esto no es a la derecha, eh, cuidado Cierra esto ya, eh ¿Dónde están? Por aquí enfrente no se han de ahí que estar Vamos Ahí está, enfrente no está Me ha pegado un cholazo, nada, lo tienes jodido Me ha pegado un cholazo muy dramático, eh